El mismo ha sido preparado por Bucs, el mismo que preparó el plan Rosal, ¿me lo recuerdan? Dicha preparación se reenció en las Estados Unidos. Por el puesto número 9, partidario en el cual el imperio de Tennis Bar ofrece un dirigente de 40,80 euros del ganador, el cual se presenta por cuarta vez con prevención de ganarles hasta de cero, no creemos. Por el puesto número 11, partidario en el cual el imperio de Tennis Bar ofrece un dirigente de 30,70 euros del ganador, el cual insiste o no creemos, el niño también ha sido preparado por Bucs y era convencido por el siguiente par. Por el puesto número 11, partidario en el cual el пойдió de Tennis Bar ofrece un dirigente de 35,90 euros del ganador, el partido en el cual el título de Tennis Bar ofrece un partido en el cual el 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 partido en el inglés. Tom Remo, así que por el puesto número 12 reiteramos parte al ejemplar Frente Francisco de Miranda y en un precio indimidiendo de 4,7 bolívares a ganador. Bueno amigos, después de presentar para ustedes los ejemplares que se estarán diputando el gran clásico Presidencia de la República de 2012, vamos a unos cortes comerciales y en breves momentos retornamos con ustedes y lo que será el gran clásico Presidencia de la República, competencia, esta que llegará a ustedes por cortesía del gran... Bueno y de inmediato retornamos con José Martín Herrera, el hipódromo con la rinconada desde donde transmitirá para todos ustedes el gran clásico Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela año 2012. ¡Odelante colegas! Gracias a mis colegas allá en los estudios de Radio Unión, gran acorde de Inmediato vamos a transmitir para ustedes el gran clásico Presidencia de la República de 2012 y aloce de Inmediato hace sus puestos de partida. El gran polo patriótico, el gran polo patriótico, ofreciendo un dividendo similar al de Chávez. Por el puesto número 4, Revolucionario. Por el puesto número 5, la llego Independencia. Por el puesto número 6, Poder Comunal. Por el puesto número 7, la llego Átrica Libre. Por el puesto número 8, Ramoski, quien ofrece ahora 40.040 bolívares a Calaborro. Por el puesto número 9, el ejemplar El Inferio. Por el puesto número 10, el ejemplar Taros Petrolero. Por el puesto número 11, el ejemplar 2 de Taros. Por el puesto número 12, partida del ejemplar Frente Francisco de Mirata, que ofrece un dividendo para este momento de 4,70 bolívares a Calaborro. Todo está listo. Acá ya no hizo nada. Solo esperamos pues que el juez, la señal de partida. Partida en el gran plástico, presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, Copa, campaña de Calaborro, llamo Mil Rotes. Puede claramente tomar la pista, pero la verdad que lo caracteriza el gran polo risco de la patria de Chávez. En el tercero se compacta el flotón con el soberano revolucionario, la llena de independencia, con el cobrado de Patria Libre y el ejemplar Frente Francisco de Mirata. Y no hay la recarga de la patria de Chávez, que mantiene un gran polo risco de la patria de Chávez. En el tercero se compacta el flotón con el soberano revolucionario, la llena de independencia, con el cobrado de Patria Libre y el ejemplar Frente Francisco de Miranda. En el tercero se mantiene el flotón integrado por Ravotsky, para los petroleros y técnicos del Estado, conducían la cúrgula de los 899.5 para 10 de su gira, marcando el campeón de Venezuela Chávez, quien pretende imponerse de punta a punta en este gremio clásico, Copa Presidencia de la República del mañana de Venezuela del año 2012, aunque tendrá que resistir la protección del líder del gobierno de Javier, que es un gran polo crítico, que sube mucho, pegado por la balanza exterior de la cita, en el mañana de México de Miranda, y el soberano rural, que los bandocercan 50 metros, con la gran lucha profesional, y el gran clave de punta a punta, el gran clásico presidente de la República del año 2012, la fiesta de la gara, y la noche. En el segundo, el gran clave de Patria Libre, con el gran clave clásico, poder comunal, y el frente Francisco de Miranda. Ayer robó a los 50 finales Radovsky, hay una gente en la pista, acá en la rinconada, pasó como no para ir los pasillos, pero se le da un punto por el otro, que ustedes se hacen en este gran clave, por la presidencia de la República, Copa, hasta que se encarga por hoy en el 2012, porque se puede ponerlo a ser, con todos los menacomados, que se caen en el segundo, 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 Copa